Este tipo de acciones, amigas y amigos, dan como consecuencia resultados que transforman la vida de todos y cada uno de ustedes. Creo que merece la pena destacar que este gobierno se está moviendo, que este gobierno está activo, que este gobierno busca la transformación de TASCO y qué mejor que con ustedes, jóvenes entusiastas, jóvenes inquietos, se les están dando las herramientas para poder salir adelante. Hoy nos sentimos complacidos y de manteles largos porque por fin aquí en Tlamacazapa se encuentran con instalaciones dignas para un bachillerato y poder impulsar la educación que necesita Tlamacazapa y por supuesto el Estado de Guerrero. Y ahora a quien les va a tocar la tarea día con día de ser mejores hombres, de ser mejores mujeres, de ser personas que contribuyan al Estado de Guerrero y por supuesto al municipio de TASCO, será sin lugar a duda la nueva generación de Tlamacazapa. Enhorabuena y muchas felicidades por estas nuevas instalaciones dignas. Ayuntamiento Municipal, resultados que transforman.